¿Cómo andan? Hoy lamentablemente es el último día de parques, pero lo bueno es que lo terminamos en Universal. Ya estamos en camino hacia Universal, con un viaje que va a estar aparentemente medio trabado. Tengan en cuenta que hoy es lunes y, primero, algún boludo se hizo mierda, me están avisando acá que chocó, con lo cual por eso está más trabado y además es día hábil, con lo cual tenés, como se puede ver, mucho camión, lo cual te traba más la cosa. Así que, bueno, paciencia y ya llegaremos a Universal. Mientras les voy contando que es uno de los parques que no se pueden perder, es obligatorio. Si bien es el parque más caro, cuando comparás con los otros parques, es muy caro realmente. El tema es que son dos parques en uno, vos tenés Universal Studios y Universal Island of Adventure. Son dos parques interconectados. Las entradas las podés sacar para uno o para el otro o para ir a los dos en el mismo día. Lo que se llama un Park to Park Ticket, que eso es obviamente la opción más cara. De todas formas, te conviene siempre sacar esa opción más cara, porque entre los dos parques podés pasar caminando, lo cual está todo bien, o te podés ahorrar el pasar caminando. Acá a la izquierda tengo el boludo que se hizo mierda. O en vez de pasar caminando, lo que haces son varios, tres boludos. Lo que haces es pasar con un tren de Harry Potter, que si bien no es la super atracción para los paráticos de Harry Potter, está bueno. Y en vez de pasar caminando, lo pasas ahí, que es temático, está bueno, es interesante. Una vez que lo hiciste un par de veces, ya te infla las pelotas, pero digamos que está bueno. No hay mucho más que decirles de antemano, así que nos vemos directamente una vez que estemos llegando al parque. Muchachos, estamos entrando al estacionamiento de Universal, que es lo que pueden ver acá, este puente que tenemos adelante, te cruza desde el estacionamiento hacia las entradas al parque, que para entrar al parque primero pasás por el City Walk, que está muy copado, que es lo que vamos a ver una vez que hayamos estacionado. Así que me fumo esta cola, pagamos el puto estacionamiento, estacionamos y nos vemos en el Universal City Walk. Muchachos, estamos acá finalmente en la entrada de Universal, sí, entramos al City Walk primero, que es un lugar para comer, chupar, tenés atracciones, tenés cine, tenés todas las boludeces que te quieran ocurrir. Y cierra tarde, hasta las 2 de la mañana está, porque le dirás que te vas del parque y te quedás comiendo, chupando y etc. Muy bien, acá llegamos al punto donde tenés que tomar la decisión, derecha o izquierda, elegí para donde vas. Para la izquierda tenés Universal Studios, si mal no recuerdo. Y para la derecha, Islands of Adventure. Y si me equivoco, es al revés, así que mucho no importa. Nosotros, como de costumbre, vamos a ir para la derecha, donde tenés como montaña rusa principal la de Hulk, que está espectacular. Acá ya estamos en, no me había confundido, hacia la derecha estaba Islands of Adventure. Así que vamos avanzando hacia lo que se ve allá en el fondo en verde, que es la montaña rusa de Hulk, que es lo primero que vamos a hacer porque está increíble y de hecho la solemos hacer por lo menos 3 veces por visita. Hulk muchachos, ahí vamos, espectacular. Acabamos de salir de Hulk y como pueden ver acá estamos en todo el paseo de Marvel, con lo cual para los fanáticos de Marvel es un golaje. Así que vamos a ir caminando, vemos en donde hay no una esfera descontrolada, porque Hulk fueron tipo 35 minutos, algo por el estilo. Podría haber sido peor, pero bueno, podría haber sido mucho mejor. Así que vamos a ver donde nos metemos. Ah, y está todo cortado porque viene un desfile. Así que ahora les mostramos algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! Después de haber salido a Spiderman, nos metemos en el ride del Suso Dicho. ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! que te lo venden como que es gran cosa, que realmente no es gran cosa, pero si no lo hiciste nunca está bueno que lo hagas, porque es interesante. ¿Se acuerdan cuando teníamos cadena nacional todos los días? Bueno, era más o menos algo así. Bueno, para los fanáticos de Harry Potter, no te podés perder todas las atracciones que tienen, temáticas basadas en Harry Potter. Que vamos a hacer este que es un clásico, que de paso tiene 30 minutos de espera nada más, lo cual es rarísimo, porque generalmente tenés que fumar más de una hora. Acabamos de salir de la estación de tren de Harry Potter, cruzamos el parque, así que estamos en el otro parque, que vendría a ser Universal Studios, pero siguen también las atracciones de Harry Potter acá. Si te movés un cachito hacia la derecha, de donde salís, tenés la entrada al subte, digamos, al underground, que es Leicester Square Station, no tenés más cosas de Harry Potter para ver, así que para ahí vamos. Acá estamos en la entrada de Escape from Gringotts, como pueden ver acá arriba, que es otra de las principales atracciones de Harry Potter y más nueva que la anterior, así que vamos a hacerlo ya que estamos. con la otra parte de atrás, ramos a tours de 해석, con colegalar y en Radio 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 ¡Suscríbete! ...de Fast and Furious The Ride, que es bastante siome, salvo que sea de los que les gusta esta poronga de película. Pero bueno, digamos que si venís lo tenés que hacer, es de lo más nuevo que hay acá en Universal Studios Orlando. Hace un par de años ya que está en California y está mejor que este, si bien la base es la misma, el de California está mejor. Estamos, va, acabamos de salir de hecho de Transformers The Ride, que si sos fanático de esta serie de películas no te lo podés perder, porque está muy, pero muy bueno. Mientras miramos acá a mi derecha o la su izquierda, que está Man in the World, una versión nueva de Man in the World, nos vamos a subir a la montaña rusa de The Mummy, La Momia, con Brendan Fraser. Terrible película, espectacular, soy fanático de la saga y la montaña rusa está buenísima para hacerla muchas, pero muchas veces. Así que ahí vamos. Muy bien, ahora vamos a hacer The Ride de Jimmy Fallon del Tonight Show, que es espectacular. Lo hicimos el año pasado que yo estrenaba y está buenísimo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, no, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, y con la bola clásica loca de fondo de Universal, vamos terminando con el largo día de hoy de estos dos parques, Islands of Adventure y Universal Studios acá en Florida, último día de parques, mañana nos vamos para Costa Oeste, California, ya los últimos días antes del NAMP, así que nos vemos pronto